Jóvenes, muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos ustedes. El video de hoy vamos a estar cubriendo lo que es estas pequeñas diapositivas, que en realidad no son ni tan pequeñas porque son pues bastantitas. Y de hecho pues se decidió hacer un video y pasarle la grabación para no estar repitiendo lo mismo, porque si son bastantes diapositivas, así es más eficiente. Vamos a dejar el video y en caso de cualquier duda, en caso de que quieran volver a ver, pues van a estar aquí disponibles y a la mano. Entonces vamos a comenzar el video que nada. Dice aquí, los microbios y mi salud es el tema que vamos a estar comentando lo que es el día de hoy. Esto es parte de lo que son las actividades extra de COVAES y ahorita les voy a estar mandando todo esto. Como una adicional, además de su trabajo en clase, hay que ver esto y hay que hacer un pequeño resumen. Y el pequeño resumen, pues obviamente que tiene que ser sobre el mismo tema que estamos cubriendo. Y va a ser lo que es de media cuartilla, ¿no? Mínimo media cuartilla y ya se quieren escribir más, no hay ningún problema. Entonces dicho eso, vamos a darle. Ah, se me pasaba. Igual que todo lo demás, la tarea ya saben, va para antes de ser viernes a medianoche. Entonces dicho eso, ahora sí, comenzamos con el tema. Los microbios y mi salud. Presentado por el químico farmacobiólogo Juan Pablo Sánchez Yáñez, ¿no? Entonces dice aquí, ¿qué es un microbio? Pues un microbio, dice aquí, es el nombre genérico de cualquier organismo, solo visible al microscopio. Valga la redundancia, microbio, microscopio. Como los virus, las bacterias, riquetsias, pero no miro muy bien, protozoos, algas y hongos unicelulares. Hongos unicelulares porque hay hongos pluricelulares o multicelulares, ¿no? Porque ya son los hongos grandotes, esos que traen los árboles, etc. Aquí estamos hablando de hongos microscópicos. Dice, el 95% de los microbios no son dañinos. Y eso pues obviamente que es cierto todo el día y todos los días como vivimos con microbios. De hecho hay más microbios quizás en nuestro teléfono o en nuestra almohada que lo que hay en quizá una taza de un baño. Están llenos de microbios, de bacterias, de virus, de lo que ustedes quieran. La mayoría son insignificantes, no nos van a hacer nada. ¿Por qué? Porque entra en nuestro sistema inmune. Ya está protegiéndonos desde el principio. Dice, se requiere personal capacitado y laboratorio. Vamos a continuar con la próxima aportativa. Primero que nada, pues obviamente como se tiene que observar el microscopio, son demasiado pequeños. Pues obviamente no se pueden observar a simple vista. Y viene aquí esta pequeña gráfica. Déjenme ver si le puedo dar ampliación porque se ve demasiado chiquita. A ver, zoom del 100%. No me ayudó nada. A ver, zoom del 100%. No me deja más. Mi modo. Entonces como no me permitió más aquí, el programa dice aquí, viene punto 1. Y no alcanzo a ver el símbolo. Luego viene un nanómetro. Y viene aquí, aquellas moléculas. Y es nanómetro, 100 nanómetros. Los virus, aquí están. Este, ¿qué es esto? Bacterias de un micrómetro. Un micrómetro ya es un poquito más grande que un nanómetro. Entonces son unidades demasiado microscópicas y bueno. Que estén familiarizadas por la computadora, pues obviamente que van a conocer estas unidades. ¿Por qué? Porque se usan mucho para lo que es, este, lo que son los circuitos integrados de los procesadores. Que dicen tecnología de la ritografía, tantos nanómetros. Entonces aquí tenemos levaduras de los hongos a 10 micrómetros. Este, protozos en más o menos como unos, ¿qué será? Bueno, por los 50 micrómetros yo creo. Las algeanas en 100 micrómetros. Ácaros ya son visibles y tienen buena vista. Si no miran bien como yo, entonces ahora van a decir, no sé dónde quedó. Como las garrapatas, ¿no? Las garrapatas igual ya tienen unos 2, 3 o 4 o hasta más milímetros de grande. Depende de si están grandotes, si están gordas, si están hinchadas. Pero igual si uno no mira bien, ¿a dónde quedó? ¿a dónde quedó? ¿a dónde quedó la garrapata? Y pues así anda uno. Entonces, ácaro. Aquí tenemos, no alcanzo a leer bien. Colembolos parece que dice. Sí, parece que eso sí dice. En un milímetro también. Tenemos aquí los MOS y las Zetas de un centímetro. Eso ya son, pues, relativamente grandecitos. Y vamos, aquí viene abajo, pues obviamente microscopio óptico, microscopio electrónico. Fíjense, todo esto, de 100 micrómetros para abajo, apenas con un microscopio electrónico. Con un microscopio electrónico, a lo mejor alcanzan a ver un átomo, no sé si alcanzan a ver un átomo. A veces quedó, pero pues aquí viene. Y aquí ya, pues obviamente quedó un milímetro para arriba, pues ya, a simple vista, si le ponen mucha tensión, o a lo mejor una lupa, o a lo mejor ya lo alcanzan a ver. Vamos con lo que sigue. ¿Dónde vive un micróbio? Normalmente que tienen distintos ecosistemas, ¿no? Vamos a estarlos viendo. A ver, aquí dice. No, no venía. No, viene nomás lo de los ecosistemas. ¿Pues dónde vive? Pues en todas partes. Lo que no venga aquí, igual yo lo voy a explicar. Yo tengo algo de conocimiento de esto, no mucho, pero pues igual les puedo estar comentando. Los micróbios están en todas partes, ¿no? Dígase en la ciudad, dígase en el campo, dígase en el bosque, dígase en la selva, dígase en el Sahara. En todas partes hay micróbios. No nos salvamos de ellos nunca. ¿Dónde se reproducen? Se reproducen pues en todas partes. Dice que cada 20 minutos, en condiciones de humedad y en temperatura. Ahí hay un detalle muy interesante y que les voy a comentar yo como un comentario adicional a esto. Muchas veces a la mañana que se despierta y que siente así la boca pesada, así, así como... como si les hubiera dado un golpe o que siente así muy sucia la boca. Eso es por un detalle muy interesante que son los micróbios que están viviendo dentro de la boca. Que durante la noche, como ya está inactivo, ya no están pasando saliva, no está haciendo nada. Todos los micróbios esos durante la noche se reproducen y aparte de que se reproducen, excretan. Entonces, excretan, o sea, digamosle, como dicen los niños chiquitos hace un poco, en la boca. Y eso es lo que provoca el aliento matutino horroroso, ¿no? Entonces, por eso uno se levanta y se lava los sientes. ¿Por qué? Porque ya todas las materias ya hicieron sus necesidades adentro de la boca de uno. ¡Qué delicioso! Entonces, vamos a lo que sigue. Dice aquí... A ver, se me pasa. Me trabó la máquina. Ahí está. Entonces, tipos de micróbios. Hay los micróbios buenos, que viven en los intestinos de nosotros o de los animales. Y, pues, son los que conocemos normalmente que ayudan, por ejemplo, en la formación de la cerveza, las levaduras, el yogur, los quesos, etc. Incluso en casi todos los alimentos hay bacterias o hay microorganismos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en el aire, están en el agua, están en la calle, están en todas partes. Y los microbios malos, pues, obviamente, que son los que provocan enfermedades hacia nosotros o hacia los animales. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, pues, ahorita ya lo sabemos, pues, el COVID, primero que nada, es un organismo bastante malo. Un tipo de microbio que, en realidad, teóricamente, ni siquiera están vivos los virus. Porque nada más es una cadena de ADN o de ARN, dependiendo del tipo de virus que sea. Así que, ni siquiera están vivas esas cosas, son la forma de existir o la forma de vida, en par de la redundancia, aunque teóricamente no estén vivos, más básica que hay. Es nada más una cadena de ADN o una cadena de ARN. Entonces, muy sencillos, pero igual muy letales en su simpleza. ¿Cómo afecta a mi salud un microbio? Dice aquí, dice, los virus son partículas microscópicas hechas de ácidos nucleicos, proteínas y algunas veces lípidos. Es lo que les acabo de decir, son cadenas de ADN o ARN que pueden tener adicionadas proteínas, lípidos u otras cosas. Eso ya es cuestión de que nos explique un virólogo a detalle cómo sería cada virus. Dice, los virus no pueden reproducirse por sí mismos. Por este motivo, a veces, no se les considera seres vivos, lo que les acababa de comentar. Pero en cualquier caso, los virus son una parte importante de todos los ecosistemas, incluyendo el cuerpo humano. Aquí hay ejemplos, virus de la gripe, virus de la influenza, las enfermedades respiratorias, el COVID, la gripe aviar. Por cierto, hay que tener mucho cuidado con esa gripe aviar porque en cualquier momento puede mutar. Y si llega a mutar, de que se pueda contagiar. Ahorita se puede contagiar de un animal enfermo a un humano. Y la tasa de mortalidad está como del 70-80% de ese virus. Y la del COVID está como del, dependiendo del país, del 6 al 13%. Imagínense una tasa de mortalidad máxima del 13% contra una del 80% si se llega a mutar ese virus. Si se llega a mutar el virus de la gripe aviar, el H5N1, hasta ahí nos llevó al corrido. De que se pueda contagiar de un humano a otro. Si con el COVID nos anda llevando la tristeza, ahora imagínense con ese. Que tiene una tasa de mortalidad de casi el 100%, como quiere decir, el 80% demasiado alto. Quiere decir que si se enferman 10 personas, 8 se van a morir. De aquí del COVID, si se enferman 10 personas, se muere una. O se muere de 100, se mueren entre 6 y 2. En el otro caso se morirían de 100, 80. Imagínense. Entonces, ojalá y estén monitorados, estén checando eso, las OMS. Porque si se llega a mutar, pues pasamos la mejor vida. Hasta ahí nos llevó el corrido. Dice, ¿Cómo se transmite los virus respiratorios? Entonces, dice, cuando una persona tose o estornuda, expulsa gotas de saliva a una distancia de hasta 2 metros en forma de aerosol. Eso de todo lo hemos visto, incluso nos toca, por ejemplo, que hay un compañero que es muy locuaz para hablar. Y que trae un habladero y trae un salivero por todas partes. Entonces, esas gotas de saliva que muchas veces se ven, y a veces son microscópicas. Te va a caer una en la cara, te va a caer una en la camiseta. Te va a caer una incluso en la boca, que está hablando tú también con él. Que prácticamente le escupes al otro, como aquí dice, aunque de forma microscópica. Le va a caer. Traes tú COVID, traes lo que sea. Adiós Nicanor al otro. Se le pegó. Entonces dice aquí. El aire y las partículas salen a una velocidad de más de 120 kilómetros por hora. O sea que el aire y esas partículas, o sea, virus, bacterias, todo eso que tosemos, estornudamos, van más rápido que un carro por carretera muchas veces. Entonces, imagínense la velocidad horrorosa que llevan. Cuando una persona tiene gripe, transmite el virus entre el segundo y cuarto día de infección. Alta presencia de secreciores nasales es una característica de esto. Eso que quiere decir que cuando te pega la gripe, obviamente que a partir del segundo día que te pega ya lo estás contagiando. ¿Por qué? Porque ya estás cundido del virus. Que es cuando hay el tercer moqueo que andas así, ¿no? Que no puedes ni con tu alma. Peor si es una gripe, esas nuevas que ya están, cada vez está peor la gripe, nunca viene más fuerte. Y para colmo no tiene cura el virus de la gripe porque es un virus mutativo. ¿Como cuál? Como el VIH. La que sigue. Veremos cómo se transmiten los virus respiratorios. Y de aquí viene el coronavirus. Ahí viene muy... Pues viene bastante enojado para el que está ahí en el dibujito. Y vienen unas letras microscópicas que no alcanzo a leer muy bien. Que cada día se reportan más casos incluso fuera de China. Bueno, pues esto del coronavirus pues ya sobra explicarlo porque todos los días lo vemos en las noticias, ¿no? Ya está en todo el mundo. Ya no se salvó ni un país. Y tarde que temprano nos puede pegar, o mejor dicho, nos va a pegar, más seguro, Dios guarde, a todos, ¿no? Como la gripe, ¿a quién no le ha pegado gripe en su vida? A todo el mundo le ha pegado la gripe. Entonces, cuando nos pegue eso, hay que estar persinados y hay que rogar porque ya hayan encontrado la vacuna, ¿no? Porque si nos agarran atrás de la puerta sin vacuna, si nos pega ahorita, que no hay vacuna todavía, y aparte nos pega en un momento que estén saturados los hospitales, que no haya abastecimiento de medicamentos, ¿por qué? Porque hay demasiados casos. No hay abastecimiento de oxígeno y todo eso. Te quedaste a la buena de Dios, te quedaste tu suerte. Y ahí sí es muy probable que te lleve pipas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de estarse cuidando, de no estar saliendo, de no estar obedeciendo las recomendaciones, no hacer aglomeraciones, no hacer fiestas. ¿Por qué? Porque aquí tengo unos vecinos que hacen fiestas y decían, ¡ay, COVID no existe, no pasa nada! Ya les pegó COVID absolutamente a todos. Entonces, no sigan creyendo, no sigan haciendo caso, ¿no? Creo que uno de ellos hasta terminó grave en el hospital y no sé si la cortó. La verdad no me estoy enterado de su vida, pero igual es un ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que se cuiden y no hagan lo que hicieron ellos. Si quieren que les pegue el virus y quieren contagiar a su familia y quieren contagiar a todos, pues adelante, hagan a la calle sin tapabocas, hagan fiestas en lo que ustedes quieran, pero el rato van a andar, porque no se lo van a acabar. E igual, lo que me decía un compañero, yo estoy fuerte, estoy sano, no me pasa nada. Si me enfermo no me pasa nada. Sí, a ti a lo mejor no te pasa nada porque estás fuerte, estás nuevo, digámosle. Pero qué tal a tu mamá, qué tal a tu abuela, qué tal a tus tíos, a tus hermanos más chicos, a tus hermanos ya más grandes. Si les pega a la abuela o si les pega incluso a la bisabuela o al bisabuelo, quienes tengan la fortuna de tener a los bisabuelos vivos, a los bisabuelos les va a pegar muy feo, eso a lo mejor ya no la cuenten. Entonces, por la irresponsabilidad de uno, que está joven, que cree que todo lo puede, le puede pegar a los viejitos, a los parientes de ellos, y a los viejitos ellos sí se los va a llevar la tristeza. Entonces, hay que cuidarse mucho, muchas veces no por uno mismo, si por uno mismo no lo hacen, háganlo por su familia, háganlo por los demás. Entonces, hay que tener siempre cuidado y hay que seguir las recomendaciones. ¿Cómo se transmiten los microorganismos que causan diarrea? Y vienen tres, y aparte vienen los síntomas, obviamente la E. coli, la E. coli, pues hay que tener mucho cuidado con ella, está muchas veces en el agua contaminada. La salmonella, igual, y el Proteus SP. Todos estos virus causan, todos estos microorganismos causan diarrea, causan vómito. Enfermedades intestinales, que les agarra el chorrillo, que les salieron gusanos, que les pasó, hasta lo que no, ¿no? Curas felices de la vida, pues tener chorro, tener vómito, andarse muriendo ahí que no retienes nada, deshidratación, etc. Son peligrosos, antes la gente se moría de cólera y de enfermedades así. Dice, estrategias de prevención para la escuela. Realidad, dice, durante el curso de un año, los niños e infantes desarrollan entre 6 y 10 espirituales gripales, mientras que el adulto, de 2 a 4. Quiere decir que los niños son más propensos a desarrollar virus de la gripa o virus respiratorios que lo que es los adultos, ¿no? O sea, continuamos. Dice aquí, la cadena de transmisión, ¿no? Tenemos, obviamente, este pequeño diagrama. Tenemos aquí un diagrama de círculos. Dice aquí, persona susceptible, elemento contaminado y cadena de transmisión. Obviamente que, al momento de que se encuentran, tanto la persona susceptible, ya sea una persona con las defensas bajas o a lo mejor que no está su organismo impuesto a ese virus porque es nuevo, como el caso del COVID, o cualquier otra razón, y se encuentra ya sea con un elemento contaminado o con otro tipo de cadena de transmisión, por ejemplo, la persona que ya está enferma también o a lo mejor, este, incluso basura, moscas, ratas, cucarachas, grillos, incluso lo que ustedes quieran. Va a haber una infección ahí. Se le va a pegar lo que traiga ese animal o lo que traiga esa persona o lo que traiga ese alimento. Ya sea salmonella, ya sea COVID, ya sea influenza, gripa, lo que ustedes quieran. Igual, y aquí vienen ejemplos de que son los medios de transmisión o la cadena de transmisión. Igual, primero que es más importante, la basura que anda por ahí, muchas veces que no pasa el carro la basura, que suele pasar mucho aquí, o que pasa cada caída de una casa y que se queda la basura ahí afuera y se le llena de moscas, se le da cucarachas, los perros la esparraman, luego ya los gatos la vuelven a esparramar. Entonces, todo eso es un poco de infección muy grande. Entonces, igual, pueden llegar ratas, pueden llegar ratones, pueden llegar abejas, diva abejas, pero moscas, lo que ustedes quieran, cucarachas, grillos, cualquier animal que ande por ahí cerca va a tratar de coberse a la basura y va a moverse, va a desplazarse, va a mover la infección o va a mover la enfermedad a otras partes. Entonces, hay que estar muy al pendiente de eso, de no tener basura, de tratar de controlar las plagas, muchas veces hay plagas en alguna otra casa, o se quitan, y las plagas muchas veces se fumigan y se vienen para la otra casa, entonces hay que estar muy al pendiente de que no se les sature de animales, dígase lo que sea, dígase cucarachas, grillos, moscas, ratas, ratones, lo que sea. Entonces, continuamos. Vamos a decir, entonces, aquí. La regla de los cinco segundos, que todos hemos escuchado, dice, la regla de los cinco segundos se ha vuelto una parte tan significativa de la cultura actual, que se decidió probarla por los científicos y se descubrieron que esta regla es solo un mito, ya que las bacterias pueden adherirse a la comida incluso si es muy rápido. ¿Qué pasa con eso? Pasa que se nos cae una comida y lo que nos decían nuestros papás o nuestros abuelos antes que decían, no te lo comas, que decían, ya lo chupó el diablo. Eso era lo que decían antes. Resulta que no están tan equivocados como parece ser. Eso de la regla de los cinco segundos ya es prácticamente una herencia de los Estados Unidos o de otros países. Decía que si algo se te cae, si lo recoge antes de cinco segundos y te lo vuelves a comer, o lo que sea, no pasa nada, decían. Sí, sí pasa, y sobre todo si te cae en la tierra o si se te cae en algún lugar que esté muy sucio o en lugar público. Si se te cayó, ya mejor despídete de él. Porque incluso, vamos a suponer que si te cae un taco, si estás cenando, si te cae un taco. Y el taco puede costar 20 o hasta 25 pesos, que no lo compres, ¿no? ¿Vale 20 o 25 pesos tu salud? De que te enfermes, que te pegue un cólera, que te pegue una tifo, que te pegue alguna enfermedad, que te pegue el COVID, ¿no? ¿Vale 20 o 25 pesos que costara el taco? No lo sale. Vas a, primero que nada, te vas a arriesgar a lo mejor una enfermedad quizá mortal, dependiendo del virus o la bacteria que has medido. Y aparte vas a gastar muchísimo más. Si tú decías, este, que por jodo, ah, voy a recoger el taco y me lo voy a echar porque ya gasté los 25 pesos en él, vas a gastar más en medicamentos. Vas a sufrir más que a lo mejor hasta tu familia la lleva, porque se nos puede pegar. Entonces, lo que se te haya caído, así sea caviar, así sea la angosta, mejor tíralo. No te arriesgues, no lo vale. La que sigue, dice, ¿dónde está más limpio? Dice, aquí vienen varias partes de la casa, ¿no? Viene la cocina y viene ahí una cocina relativamente grande, ¿no? Con barras, una estufa acá, cocina integral, flacozonas, tabaquitos, trae. Y el baño, dice aquí, ¿dónde está más limpio? Los alimentos crudos, el refrigerador, la tabla para cortar, la preparación de alimentos, la superficie, la basura, la tarja, las esponjas. Vamos a ver qué nos dice aquí, qué nos revela esto, dice aquí. En realidad, entre el 50 y el 80% de las enfermedades diarréicas y más del 50% de los resfriados, o sea, las gripas, se adquieren en el hogar. Eso obviamente que pues es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos la pasamos la misma parte del tiempo en el hogar. La tarja está en todas partes, el hogar no está exento. Por más que lo limpiemos, obviamente que entre más limpio, mejor minimizamos el riesgo, pero igual así lo saniticemos todo el hogar. No va a faltar que se meta el perrito, que se meta un amigo del niño, que lo que sea, y que venga de la calle, traiga la bacteria, traiga el virus y ahí quedó ya. Entonces, es prácticamente imposible librarnos de los microorganismos. Es una batalla que hemos estado librando por millones de años ya los seres humanos contra los microorganismos. Dice, la contaminación cruzada al usar la misma tabla para cortar. ¿Qué quiere decir eso? Que si picaste zanahoria, por ejemplo, y al rato llegas con una papa y a lo mejor la papa no se lavó bien, a lo mejor la zanahoria la lavaste bien, pero la papa a lo mejor no. Entonces, ya la papa dejó sus virus, sus bacterias que traían la cáscara, luego pelas una manzana y te la comes ahí en la misma tabla, y las bacterias o virus o lo que sea que ya te dio la papa, ya se le pasó a la manzana. A la papa a lo mejor le tendrá este problema, ¿por qué? Porque la echan a hervir y al hervirle pues se le muere la mayoría de las cosas, pero la manzana no, la manzana no la vas a hervir, te la vas a comer cruda. Entonces, picaste ahí la misma tabla, liquid paper, si es que tenía alguna bacteria de eso. Entonces, hay que lavar esa tabla y hay que desinfectarla, ¿ok? Con cloro, con jabón, etc. Dice, el 25% de las infecciones asocian a frutas y hortalizas, sobre todo las que se comen crudas, ¿como qué? Como la manzana, este, como, ¿qué otra? La lechuga, el aguacate, bueno, el aguacate no tanto porque tiene la cáscara, no sé que no lo laven, no lo limpien bien. Igual la lechuga pues está en la tierra y es más propensa a que le pase algo, a que agarre bacterias, igual las fresas, porque está en la tierra. Entonces, esas, lo que son fresas, lo que son, este, lechuga, todo lo que esté en la tierra, así directo, ¿no? Este, hortaliza, entonces, lo recomendable es desinfectarlos con, este, yodo. Ponerlo en yodo, ponerle un número de gotitas acorde a lo que te diga el instructivo ahí del yodo, no vamos a decir qué marca, para no hacer la publicidad. Y dejarlo el tiempo que te diga ahí, por lo general el fabricante te dice cuánto tiempo y cuántas gotas hay que echarle. Ya después de eso hay que lavarlo y también no hay que dejarlo demasiado tiempo porque el yodo se bioacumula y si lo bioacumulas es malo para el organismo. Entonces, una cosa o la otra. O sea, entonces, dejarlo el tiempo correcto, ¿para qué? Para que minimices la bioacumulación, o sea, que se te quede en el cuerpo y para que minimices el riesgo a que te pegue alguna bacteria, alguna enfermedad. Entonces, hay que tener siempre el cuidado. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no la lucre, ¿no? Dice, 7.2 millones de bacterias contienen en promedio las esponjas. Las esponjas esas de lavar la losa, por las que la mamá agarra, está tallando el plato, ¿sí? Entonces, tiene muchas bacterias, ¿por qué? Porque hasta ahí está húmedo, las bacterias se reproducen en la humedad y pues obviamente nunca va a estar seco una esponja de esas porque todo el tiempo están lavando, ¿no? Igual, muchas son ofensivas, unas no. Entonces, e igual en tu almohada, igual en tu teléfono, igual en el dinero, en todas partes hay un montón de colonias de bacterias o de microorganismos. Y dice, las bacterias soportan temperaturas de refrigeración. Sí, sí soportan temperaturas de refrigeración, muchas. Algunas incluso de congelación y se quedan nada más, este, aletargadas cuando se congelan y cuando se descongelan se vuelven a activar. Ese es el problema. Igual había una teoría también que decía que si se siguen derretiendo los casquetes polares o el hielo del ártico, van a despertarse, van a descongelarse un montón de enfermedades que había ahí congeladas de hace millones de años y que a lo mejor no conocemos nosotros. Entonces, está peligroso eso, ¿no? Si se descongelan virus o bacterias que a lo mejor antes eran letales o a lo mejor extinguieron alguna especie de animal y que nosotros ni el caso no sabemos. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos modernos, no nos tocó nada de eso. Se llega a despertar eso y se va a hacer otro problemón tipo lo del COVID ahorita. Dice, en realidad las bacterias se producen cada 20 minutos en ambientes húmedos. Cada 20 minutos la bacteria se duplica y luego esas dos bacterias crean cuatro y luego cuatro y los ocho, etcétera, etcétera. Dice aquí que se forman aerosoles al jalar la palanca del baño. Posible inhalación de bacterias. ¿Qué quiere decir que se genera aerosoles? Tú le bajas y muchas veces si se han puesto tensión al momento de bajarle de repente sale una gotita brincando de pura agua suculenta que está ahí en el baño, ¿no? Entonces, esa agua sucia que está ahí, que tiene lo que sea, no queremos saber que tiene. Todo eso igual al momento de bajar la palanca, pues se crea cierto vapor, digamos, un aerosol o vapor. Y eso, pues obviamente que se está salpicando de manera microscópica todo lo que está en el baño, incluyendo tu cepillo de dientes, incluyendo el jaboncito, incluyendo lo que tengas ahí, el vasito para lavarte los dientes. Entonces, hay que lavar todo eso muy bien siempre antes de usarlo. ¿Por qué? Porque ya le cayó absolutamente todo. Y es como el meme ese de que de noche la cucaracha va y besa el cepillo de dientes. No, eso también puede ser una realidad. No sabemos dónde andan cabrando las cucarachas o los brillos o lo que sea. Y muchas veces, pues si caminan, sobre el cepillo de dientes, incluso sobre la losa, si no tienes cuidado, sobre todo si hay mucha cucaracha donde vives, hay que tener siempre el cuidado de eso, de estar lavando todo antes de usarlo. Dice el estrafilococcus o estrafilococcus, dice, y otras bacterias causantes de enfermedades de la piel, en esponjas y estropajos. Eso es muy común. Que en esas bacterias que te pegan una dermatitis o que te pegan alguna infección tipo sarna, así, o tipo rochas, eso es cuando se te llega a meter alguna bacteria debajo de la dermis, debajo de la epidermis, pero que se te va la dermis, y ahí se anida, y ahí con el calorcito del cuerpo se va reproduciendo y va creando una colonia de bacterias o de hongos o de lo que sea, todo asqueroso, pero igual, ni modo, es algo que anda ahí. Los alimentos, dice, compartido la mesa con el enemigo, infecciones por los alimentos. Entonces, la mayoría los asocia a las carnes, ya sea de aves, de ganados o de pescados, de coches también, obviamente. El número de brotes o personas infectadas debido al consumo de frutas y hortalizas se ha multiplicado. 76 millones al año desde 1990. Desde el año que nací yo. Entonces, 76 millones de personas se enferman de esto cada año desde aquí. Y eso que hay más medidas de higiene ahora se supone, ¿no? Pero igual, las bacterias ahí andan. Y las bacterias muchas veces crean resistencia, igual los otros microorganismos. A lo mejor si antes no los mataba a cierta temperatura, digo, antes si los mataba a cierta temperatura, pero ahora a lo mejor ya no los mata, ahora a lo mejor resisten frío, ahora a lo mejor resisten algunos medicamentos, etc. Del 50 al 80% se originan en el hogar. Brotes por alimentos, de frutas y hortalizas, del 20 al 25%. Y de carne y lácteos, del 40 al 45%. Entonces, la fruta y la hortaliza representan del 20 al 25% de los infectados, ¿no? Y el resto está en las carnes y los lácteos. Leche podrida o contaminada, o carne que no está bien cocida, o que tenía alguna bacteria muy fuerte, etc. De hecho, me acuerdo de un tío que una vez estaba tomando una leche perdida, y decía, huele raro esta leche, pero no le daba por checar la fecha de caducidad. Hasta que se bajó un primo y agarró la leche y le dijo, ¡Apá, esta leche está caduca! Y se quedó así nomás viendo el tío, y ya ni modo, ya la regué, ya se había tomado casi toda la leche, ya ni modo. Ahí le pegó una infección del estado muy fuerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con las fechas de caducidad. Dice aquí, CiraTips, uniforme e higiene personal. No alcanzo a leer prácticamente nada, pero igual, ya sabemos cómo es lo de la higiene personal. Hay que estarse lavando las manos, hay que estar usando cubrebocas. Como decía un compañero mío, un amigo de hace años, de ahí, de Culiacán. Decía, cuando se vino el brote y el pico más grande de la empresa, ya tenía que ir a la central camanera, dejar un paquete. Decía, me voy a poner mi traje de astronauta para ir para allá. Dice, porque hay mucho COVID. ¿Cuál era el traje de astronauta que decía él de carrilla? Era ponerse esa cosa que va a la cabeza como si fuera un gorro, ¿no? Como si fuera, este, como ese que tienen en los super, los que están en esa chichonería láctea, ¿no? Que tienen todo esa cosa en la cabeza como una red, y luego se ponen un trapo, y luego se ponen aquí, y se cubren todo. Entonces, eso pues es lo más sensato que pueden hacer, pero igual está el riesgo, ¿no? Lo ideal sería un traje de riesgos biológicos, pero pues obviamente que no podemos ni siquiera, este, accesar a una cosa de esas, ¿no? Ahorita está limitadísimo, aparte están carísimos. Y aparte, ¿por qué vamos a parecer locos si estaríamos con un traje de esos riesgos biológicos, así en la calle van a, vamos a andar como los de Monster Hill, así, este, en la calle van a decir, y este loco van a decir. Entonces, pues obviamente que tampoco hay que exagerarlo, ¿no? Pero igual, los cuidados de siempre, le darte las manos, echarse el gel antibacterial, echarse una distancia, el cubrebocas, evitar aglomeraciones, evitar salidas innecesarias, etcétera, ¿no? Igual la ropa cuando llegues a la casa, lavarla, si tienes esos tapetitos que desinfectan en tu casa, pues mucho que mejor, para que pises ahí y se muera el virus y es que traes algo, etcétera, etcétera. Ya no la sabemos de memoria porque la repiten a cada rato. En el refri, el refri hay que comprar un termómetro si es que no tiene termómetro integrado, ya los refri nuevos ya los traen. Dice, manté la temperatura entre 4 y 5 grados en el refri, no en el congelador, ¿no? El congelador debe estar a menos 3, menos 4 grados, más o menos. Si algo se derrama, hay que limpiarlo inmediatamente. ¿Qué se puede derramar? La sopa, el caldo, la coca, la leche, lo que sea. Si se derrama la leche, si se derrama el caldo, al rato va a apestar bien bonito y va a crear una fuente de infección muy grande. ¿Por qué? Porque van a producir las bacterias, van a empezar a comer eso. Entonces hay que limpiar lo que se esté derramando muy bien. Y limpieza en profunda cada 3 meses, eso casi nadie lo hace. Pero es una muy buena costumbre, ¿no? Hay que empezar a hacerlo si es que no lo hacemos. ¿Qué quiere decir limpieza profunda? Lo que hacían antes a lo mejor los papás o los abuelitos, se conectaban el refri, lo descongelaban, lo limpiaban muy bien y ya que estaba limpiecito y sequito, lo volvían a conectar y volvían a meter todo, ¿no? Entonces eso se tenía que hacer cada tanto tiempo, sobre todo el refri viejo, si no era tanto por limpiarlo, era por sacarles el hielo, porque le había hielo, pero igual les servía a limpieza. Lo malo de los refri que danos en hielo es que ya la gente se atiende a decir que no ocupa mantenimiento, no ocupa nada, pero no, igual hay que limpiarlo por higiene. Bueno, continuando. Dice aquí las tablas para picar, dice aquí el código de colores para las tablas para picar. Aquí hay que decir el código de colores que utilicen una tabla diferente para cada cosa. ¿Para qué? Para evitar la contaminación cruzada. Obviamente no todos vamos a poder hacer eso porque sería demasiada tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. Si lo pueden hacer, háganlo. Si no lo pueden hacer, de perdida, de perdida, laven la tabla entre cada sesión, ¿no? Picar primero carne, lávenla y luego piquen la verdura, luego lávenla y luego piquen lo que sea, ¿no? Fruta o pescado, lo que sea, lo que sigue. Y es recomendable que sean de plástico. ¿Pero por qué de plástico? El plástico tiende a ser más inerte hasta cierto punto que la madera. La madera es super dada a crear bacterias. ¿Por qué? Porque es un elemento natural. Y como elemento natural, pues obviamente que la naturaleza de las bacterias, los microbios, los virus, etcétera, viven ahí. Se acumulan ahí, se pegan ahí. Y sobre todo porque es hasta cierto punto porosa, ¿no? Entonces, el plástico es hasta cierto nivel más inerte. Igual se le pegan las bacterias, se le pegan los virus, sobre todo cuando ya cortaste mucho. Y llegan a crearse así, grietitas, o llegan a crearse rajaduras, y todo eso. Ahí se acumulan los virus, se acumulan las bacterias, se acumulan todo ahí. Entonces, es una tabla muy vieja, ya es recomendable también cambiarla. Y si puede ser de que otro material, a lo mejor si puede ser del acero ese inoxidable, quirúrgico, acá, flacos, pos, mucho que mejor. Pero eso ya, no me ha tocado ver nunca una de esas. Creo que existen, pero no me ha tocado verlas. No estoy seguro. Entonces, vamos a la que sigue. Las tablas para cortar, y está lo que les decía aquí, de plástico o de madera, de ninguna. Dice, el uso constante genera espacios donde se esconden los microbios. Justo lo que les acabo de decir. La opción buena y barata, los platos son buenos para picar. ¿Por qué? Porque son de porcelana, son de cerámica. Es más difícil, porque son materiales más duros, que se les genera ingrietos, que se les genera algo ahí. Igual se les puede generar. Por ley de la mecánica de los materiales, un material más duro va a rayar a uno más suave. Y como el acero suele ser, este, muchas veces más suave, entre comillas, que algún material cerámico. Es más dado que el material cerámico, en vez de, este, en vez de, este, rayarse o algo, o desgastarse, digámosle. Es más dado que se rompa. Entonces, un buen aplato, aunque le den el cuchillo ahí, y lo más probable es que se va a romper el plato. Pero para que le hagan una grieta o algo, este, si una rayadura, pues está difícil. No es que lo tallen con algo muy, muy, muy duro. Entonces, y posiblemente que son fáciles de lavar, ¿no? Pero igual nunca falta la vaca, que dice, no píjese en el plato, lo vas a raspar. Pero pues igual, se supone que esto es lo mejor para evitar la propagación de enfermedades. Los cuchillos. ¿Qué hay sobre los cuchillos? Dice aquí que hay que tener igual una codificación de colores. Entonces, identificados por su color de seguridad, su significado, las indicaciones de presión que requieran. Dice aquí, obviamente que pues hay distintos tipos de cuchillos, dice el color y su significado. Rojo, peligro o alarma o prohibición. Amarillo, advertencia y precaución. Y el azul, obligación, verde, salvamento, auxilio o seguridad. Entonces, cada cuchillo para una distinta función, ¿no? La preparación de alimentos, dice, productos frescos. Lavar las frutas y las hortalizas por 30 segundos mínimo. Cepillarlos de cáscara rugosa. ¿Cuáles son las cáscara rugosa? Los melones, las papas, los pepinos, las zanahorias, estas rugosas también, etc. Las lechugas, lo que les estaba diciendo hace unos momentos, son muy dadas a crear bacterias porque están en la tierra. Y bujar las fresas. Remover las hojas externas, que son las que suelen estar más sucias, las que sobrevivan más tierra. Y cuando las andan recogiendo, que las andan echando al carro, cuando las están cosechando, digamos. Entonces, es muy dado que, pues, obviamente, que, pues, las manejan con las manos sucias, las quedan ahí. Y muchas veces las pisan, les pasó un troque por encima, las hizo cuacha, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y dice aquí, remover las hojas externas. Aparte de remover las hojas externas, dice, lavar cada hoja por separado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay las hojas. Y esto, pues, obviamente, que es una opción, este, ya cuando no hay el yodo, ¿no? Que hay que lavar las hojas de las lechugas de una por una. No hay que lavar todas en bola. ¿Por qué? Porque entre una y otra se va a crear ahí, este, se va a quedar tierra, se va a quedar bacterias, se va a quedar lo que sea. Las otras opciones que decía, el microdín dice aquí, que yo no quería decir marcas, pero por aquí ya está igual la marca, ¿no? Entonces, el microdín es un yodo. Entonces, es un yodo en gotas que sirve para desinfectar alimentos. Hay otros que es uno que se llama Bactin y otros que tienen nombres raros, ya no me acuerdo. Cada rato lo cambian porque son yodos casi, casi genéricos. Esa marca que está ahí es casi, casi la original, la que se vendía desde un principio. Ya, ya sí lo encuentras todavía, pero ya están reemplazando los yodos genéricos. ¿Por qué? Porque son más baratos y al igual, al final de cuentas, es yodo. No importa mucho la marca. El cloro, cinco gotas de cloro por cada 250 mililitros de agua. El cloro también hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya en exceso. ¿Por qué? Porque puede ser dañino, puede ser irritado. Dice, preparación de alimentos para el pollo, dice, más del 50% de los pollos contienen bacterias patógenas. Cocínalo, evita la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es lo que les dije ahorita de no picar en la misma tabla de verduras, o la misma tabla para picar. Entonces, hay que lavarla o hay que cambiarla. Y de hecho ahí parece que esa tabla que está ahí parece que es de madera para colo. Entonces, no están predicando con el ejemplo aquí, ¿no? Pero igual, ya sabemos que lo pusieron ahí como, este, nomás para escenificar. El pollo, pues obviamente que es crudo, pues va a traer muchas cosas. Igual la carne de res, igual la carne de cerdo. La carne de cerdo es muy dada, va a traer muchísimas cosas. Esa hay que cocinarla, pero perfectamente bien. Cualquier cosita que les quede cruda, les pega una enfermedad y mala ahí. Los huevos crudos, ni en los licuados, dice, no se debe de comer huevos crudos jamás. Además, aparte de que no saben nada bien, se arriesgan al que les pega una salmonella. Mucho cuidado con eso. Superficies de contacto, dice, lavar las superficies con agua caliente y jabón después de la preparación de alimentos. Desinfecta siempre hasta alimentos crudos. ¿Cuáles son los alimentos crudos? Pues obviamente que por lo que se come crudo, valga la redundancia, que la papa, que las cenabres ralladas, la papa, dije, perdón, la papa no, la cenabre rallada, la manzana, frutas, etc. Si hay gente que come papas crudas, les echan sal, pero ya no es tan común como antes. La alternativa, dice, toallas desinfectantes y o 5 gotas de cloro por cada 250 litros de agua, lo que acabamos de decir. De hecho, hablando de lo de las papas crudas, una tía, abuela mía, comió unas papas crudas y les trajo una infección muy grave. Mucho cuidado con las papas crudas. Es más común en comunidades eso de que todavía se use. Y sí, dicen que son muy buenas, a mí me ha tocado probar las crudas, pero igual es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque están en la tierra y son muy dadas a que se les metan bacterias, que se les metan virus, que se les metan lo que sea. La tomamos correctamente, dice aquí. La contaminación fecal, o sea, la contaminación por popó, puede encontrarse en cualquier superficie. ¿Por qué? Porque los organismos, todos los organismos vivos se excretan. Dígase nosotros, dígase los perros, dígase los gatos. Igual si hay caca de perro o caca de caballo o lo que sea, ya no se usa eso tanto, pero antes cuando había muchos caballos en vez de carros, les secaban los caballos en la calle y se secaban, nadie los limpiaba. Y al rato el aire se llevaba todo eso y era una contaminación de enfermadero tremendo. Entonces, eso igual puede pasar hoy día con perros callejero, gatos callejeros, etc. Dice, ¿por qué se debe de estar limpiando todo? Porque hay post popó, digamos, la materia fecal en la superficie. Solo el 67% se lava las manos, pero la mitad usa únicamente jabón. La mitad de esta mitad se lava las manos durante 20 segundos, o sea, la cuarta parte. En realidad, solo el 16% sale del baño con las manos bien lavadas. O sea que el otro 84% se lavó las manos, pero no las lavó bien. Entonces, dice, lo que se debe de hacer es que durante 20 segundos se debe de estar lavando las manos, al menos, y ponerse jabón antibacterial. ¿Cuál es el jabón antibacterial? Y el gel a base de alcohol, ahora con el COVID, es lo más recomendable. Yo sé que a lo mejor ya están hartos del gel y que les dicen a la tienda, Señor, le vamos a poner gel. ¡Oh, ya no me pongas gel, ya estoy harto! Le dicen, pero pues igual, se tiene que hacerlo por necesidad, no es por gusto, ni modo. Dice, el arte de lavarse las manos. Dice, jabón y agua tibia. ¿Por qué tibia? Porque el calor tiende a matar las bacterias. Obviamente, o sea, la van a echar hirviendo porque entonces van a caer sin manos. Dice, enjabonar durante 20 segundos las manos, las muñecas, entre los dedos y debajo de las uñas. Muchos, me ha tocado ver mucha gente que se lava las manos y les mira las uñas. Y las traen negras o las traen con una cosa capaz de plastilina o mugre o no sé qué era. ¿Por qué? Porque no se, o no se pueden tallar, o no se tallaron bien, o les dio crujera o lo que sea. O sea, ahí, eso capaz de mugre o capaz de plastilina o capaz de chococote, que sea lo que sea, son puras bacterias. Eso es una pura suciedad y eso es una pura enfermedad, eso es eso. Enjuagarse bien con el agua, secarse con una toalla de papel. ¿Por qué de papel? Porque si agarras una toallita de esas para secar las manos de esas de tela, de esas como las cruzamos para secar en el cuerpo cuando fuimos al baño. Bueno, esas toallitas se quedan húmedas y adivinen qué, la humedad más el momento de estar ahí en el baño, aparte de que se le crean todos los sprays del baño, o sea, de la materia fecal. Es una colonia de bacterias gigante ahí esa toalla. Entonces, la de papel, la agarras, la tiras y fin, se acabó. Sacas otra y está limpia. Pero esa toalla de tela es mandada a crear colonias de bacterias o colonias de virus incluso. Cerrar la llave utilizando la toalla en vez de las manos. Esto lo vemos mucho en los restaurantes, por ejemplo, en los restaurantes que vas al baño y te lavas las manos. Y quién sabe cuántas personas se han metido en ese baño y qué traerán de suciedad o de virus o de lo que sea. Cuando te estés secando las manos, la misma toalla, haz la bolita y cierra la llave si es que es de esas manos de cerrar la llave, si es de tu casa. O si ya es de un restaurante, a lo mejor se cierra solo, que es con sensor. Muchas veces por eso es con sensor, ¿para qué? Para evitar contaminación cruzada. Entonces, se secan con ese mismo, si puedes, con esa misma toalla, abre la puerta. ¿Para qué? Para que no toques la manija, porque la manija está súper sucia. La de las puertas, los baños públicos e incluso la del hogar. Pero obviamente que los baños públicos te dan asco todo el tiempo. Entonces, dice aquí, abrir la puerta del baño con la toalla, eso lo acabo de decir. Y tirar la toalla, así, casi, casi como basquetbolista que está en la puerta, que la tienes enterida con un pie y la agarraste con la toalla. Aventar la toalla así, al bote de basura y esperemos que se quita el bote de basura de la puerta y no la vas a hacer un cochinero. Pero pues, sigue siendo mejor que arriesgarte que te enfermes. Y el gel a base de alcohol. Ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Recuerda la importancia del correcto lavado de manos. Dice aquí, uso de los guantes al manipular los alimentos. Viene aquí, este, el tipo de los materiales de guantes. Los materiales de los guantes deben ser de preferencia, obviamente, que, este, de látex. Y deben de desecharse. Nada de que me voy a poner los mismos guantes ahorita que ya llevo tres meses con ellos. Y me han dicho, muy buenos estos guantes, mira, no se han desecho todavía. Ya están todos descoloridos, ¿no? Pero no se han desecho. Muy buenos guantes. No hagan eso. Si hacen eso, hagan de cuenta que mejor agarran las cosas con las manos desnudas. ¿Por qué? Esos guantes están diseñados para ser desechables. El látex tiende a crear con el tiempo, obviamente, que se tiende a gritar, se tiende a perder sus propiedades. Igual, se llena de bacterias, llena de virus. Entonces, el látex y púcese y tírese. Son desechables. Esos guantes de telita o de cosas raras, este, no se pongan eso. Eso no le sirve prácticamente de nada. Hay que ser del látex en preferencia de esos guantes como quirúrgicos que después de los doctores. Que de repente ves que el doctor se empieza a poner los guantes. ¿Por qué? Porque va a operar o va a hacer algún procedimiento de suturar a alguien o lo que sea. Esos tipos de guantes son los mejores. Por eso los usan los médicos. Y si se fijan al médico cada vez que los usan, se los quita y los avienta al bote de basura. Nada de que lo voy a volver a usar o me lo voy a llevar a la casa. Nada de eso. Úsese y tírese. Dice aquí, en el mundo real, la salmonella, la dosis infecciosa son de 2.340.000 bacterias o unidades de bacterias. Dice aquí, en 0.1 gramos de heces fecales hay en las manos o puede haber en las manos. El 0.21% de transferencia de las manos al alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una décima de gramo o 100 miligramos, vamos a decirle para que sea más entendido, de lo que son, este, pues vamos a decirlo así, popó, caca, cuacha, como quieran decirle. Y eso queda en las manos, ¿por qué? Porque agarraste algo sucio. El 0.21% de eso, o sea de los 100 miligramos, el 0.21, menos de un miligramo yo creo que es, no me estoy poniendo a sacar cuenta, no me exacto. Igual, son un mundo de bacterias, quiere decir que hay 21 millones de bacterias que contaminan el alimento. Y con 21 millones de bacterias que contaminan el alimento, obviamente que excedes la dosis infecciosa que está aquí abajo, que es de 2.340.000. Casi te vas a 10 veces la dosis infecciosa mínima. ¿Para qué? Para que el organismo pueda, este, reproducirse dentro del cuerpo humano y pueda crear una infección. Dice aquí, ch, ch, ch. Del 99.99% de la reducción que hay, llegan 4 bacterias al alimento. Si usas jabón antibacterial y gel a base de alcohol, con 4 bacterias que lleguen, el sistema inmune de nosotros se las echa al plato. Hagan de cuenta que son dos ejércitos, hagan de cuenta que el sistema inmune es un ejército muy grande y las bacterias son otro ejército. Obviamente que si tienes un ejército en tu cuerpo humano, vamos a decir, de 100 millones de soldados. Y de repente te llegan 4 soldados enemigos. ¿Qué va a pasar? Porque los otros 100 millones, pues se van a reír de ellos, los van a aplastar. Pero si ya de 100 millones que tienes tú, te llegan 21 millones, ya a lo mejor los aplasta el cuerpo, dependiendo de qué tal fuerte esté. Pero igual le va a costar. A lo mejor se le cuelan e incluso puede que le ganen si llevan una buena estrategia, hablando de estrategias de los ejércitos. Bueno, continuamos. Dice aquí, las manos y la cara contaminadas. ¿Cuántas veces nos tocamos la boca, nariz, ojos y oídos al día? Eso es algo que a lo mejor no nos entendemos a pensar. Jamás, ¿no? Pero igual aquí está un estudio que nos dice, los adultos entre una y tres veces cada cinco minutos. Incluso yo muchas veces, pues estoy grabando y ya se me da cuenta que pues estoy en dedo así, o estoy en dedo así, o estoy en dedo así. Muchas veces me damos cuenta, pues nos traemos el ojo, ¿no? El ojo es muy dado que se metan bacterias por ahí. ¿Por qué? Porque está prácticamente, pues flotando en un líquido del ojo para mantenerlo hidratado. Y para no que vaya con el resequio, pues obviamente que nos traje de manera normal. Ahí se puede meter muchos virus y muchas bacterias, como si nos rascamos el ojo o lo que sea. Y los niños, diez veces cada cinco minutos. Pues incluso los niños, cuidado, que por ejemplo, pues cuando están chiquitos, que pues que se meta el dedo en la boca, o que estén haciendo así, o que se esté picado en la nariz así, etc. Entonces, eso es casi, casi una garantía de enfermedad. ¿Por qué? Porque si tocaron algo sucio, los meten el dedo en la boca, los meten en la nariz, los están en el ojo. Ahí, el organismo ese va a lograr entrar al cuerpo. ¿Alguien se tocó la cara en estos momentos? Sí, yo ahorita que les expliqué esto. Entonces, la que sigue, vamos a, este, aquí está. Elimino los microbios, no los dispersa, dice aquí. ¿Cómo se elimina? Pues dice aquí, los virus sobreviven más de tres días en objetos inertes y manos. Sobreviven o se mantienen, este, con un posible, este, porque teóricamente no están vivos, ¿no? Se mantienen ahí activos, digamos, para ser completamente correctos. Se mantienen activos y se mantienen con un potencial de infección. Bueno, ya después de ese tiempo, obviamente que pues ya la cadena de ADN o de ARN, que era ese virus, pues ya se degradó o se deshizo o le pasó algo, ¿no? Entonces, incluso por ahí hay un estudio que dice que el virus este nuevo, el del COVID, varían los estudios, ¿no? Primero decía que podía por hacer cinco días en cierta superficie, luego que siete, ahorita está que nueve días, pues. Bueno, nueve días puede permanecer este activo el virus. Vivo no, porque no está vivo teóricamente, pero igual. Pues nueve días que esté activo ahí, pues, es bastante, imagínense. Entonces, puede que el virus caiga ahí, que alguien haya tosido o algo y esté en el suelo. Hasta la semana que entra, todavía un ratito más. Entonces, es bastante tiempo. Y durante esos nueve días que no pasa, pasa un perro, pasa un niño, un niño lo pone a jugar ahí. Alguien se le cayó una moneda, se agachó, la repuntó. Y en eso, el virus se trasladó. Ese ha sido el gran éxito del COVID. El COVID se ha trasladado. ¿Por qué? Porque las personas nos tenemos que mover. Y, pues, esa ha sido su estrategia que ha jugado a su favor. Todos nos tenemos que mover. El virus se mueve junto con nosotros. Siete de cada diez personas que cursan una infección viral, tienen el virus en sus manos, dice aquí. ¿Por qué? Todo agarrado con las manos. Primero que nada, el dinero. El dinero, ¿quién no lo agarra? Va de mano en mano. Vas tú y compras unas papitas a Luxor. El de Luxor agarra el dinero, lo echa a la caja. Lo se lo da a otro cliente. Ese otro cliente va y compra la barrota. El barrotero lo agarra, lo echa a la caja. Lo se lo da a otro cliente. Ese cliente va y compra en el Walmart. En el Walmart va y lo dan en la caja. La caja de la de otro cliente. Ese cliente va a comprar. Es un, ¿sí me entiendes? Es una cadena de transmisión muy grande. Sobre todo con el dinero. Y, obviamente que con otras cosas también. Si yo agarro este mouse en la computadora, por ejemplo, que tengo aquí. Y el rato, si es una computadora, publicamos en su cuerpo. El rato llega, yo estoy tosiendo, agarro el mouse. Ya dejé el virus en el mouse. Llega otra persona al ciber o a la computadora de la escuela. Lo que sea, agarra el mouse y luego hace así, se rasca aquí. Ya se dejó, aquí en toda esta parte ya se dejó el virus. Ya se movió el virus. Luego esa persona se va a otra parte. Tose y a lo mejor tose en una mesa. Luego llega alguien y se sienta a esa mesa y está haciendo así. O peor aún, está comiendo de esa mesa. Contagiadero masivo. Así se mueven los virus, se mueven las bacterias. Dice aquí, el piso de la cocina. Limpiar los derrames tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Los derrames, sobre todo de comida, van a crear colonias de virus. Colonias de bacterias que van a estar reproduciendo. Y van a estar en un festín. Nada de cuenta que les dieron de comida a las bacterias. ¿Qué va a pasar con la comida a las bacterias? Pues se te van a venir un montón de bacterias. Igual que si les dejas comida ahí, carne o lo que sea. A los perros en la calle, todos los perros en la calle te van a dejar venir ahí a comer. Es igual con las bacterias. Si les dejas comida, se te venden todas. Desinfectar el piso de manera frecuente. ¿Desinfectarlo con qué? Con cloro, con pinol, con fabuloso. En realidad el fabuloso del pinol no tiene mucho potencial de desinfectión. El que tiene el potencial es el cloro. Y obviamente que si pudiéramos echarle alcohol y eso, pero mucho que mejor. Pero el alcohol ya, por estarlo regando. Ahorita está muy escaso, primero que nada. Está por los estribos de Cristo. ¿Por qué? Porque es un material de primera necesidad. Entonces, con cloro que le echen. Con eso basta y sobra. Dice aquí, es la opción más barata y segura. Los botes de basura. Lavar y desinfectar el bote de basura una vez a la semana. Obviamente que no lo van a agarrar, lo van a tallar ustedes así con las manos desnudas. ¿Por qué? Porque se van a infectar ustedes primero que nada. Con guantes y si pueden, con esos aparatos para sanitizar, así rociarlo. O de perdida, lavarlo con cloro. Echarle el color así el chorro y lavarlo con la manguera. O con botes de agua, con lo que sea. El chiste es que no tengan el menor contacto con él lo posible. Y luego el agua, pues que se vaya por una alcantarilla de preferencia. Echarle a la calle también. Va a crear un pequeño foco de infección ahí. Entonces hay que tener cuidado, cuidado también. La tarja de la cocina. ¿Cuál es la tarja? Lo que nosotros conocemos como fregadero. Dice el 90% de las tarjas pueden contener salmonella. Fíjense, el 90%. No descogeles la carne, el res, el puerco, el pollo, lo que tengan. ¿Cómo que no la descogeles ahí? Es muy dado aquí que en México las mamás o las abuelitas agarren la carne, la saquen en el congelador y dicen ¡Ah, lo voy a poner ahí el fregadero! Que se escogela y todavía le puedo el chorro de agua también para que se escogela más rápido. Eso no se debe de hacer. ¿Lo hacemos? ¿Por qué? Porque es una costumbre ya prácticamente ancestral, digamos, que nos esperaron las abuelas, las misabuelas, etc. Pero no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque se expone a que se le suba la bacteria que esté ahí o el virus que esté ahí. Sobre todo, ¿por qué? Porque el drenaje, obviamente, tiene drenaje, la tarja. Y pues ese drenaje está conectado al drenaje municipal, valga la redundancia. El drenaje municipal es un tubo. Y hagan de cuenta que el tubo es como una carreterita para las bacterias y los virus. Se vienen de toda el agua negra, de todas las cochinadas que hay ahí en el drenaje. Y se vienen caminando y se pueden subir. Si hay agua corriente se las dificulta más, pero igual se pueden subir. Entonces, hay que tener cuidado con eso siempre. ¿Qué hacer desde aquí? Bueno, la recomendación es descongelarlas en el refri. Y esa es la recomendación que os da antes de proseguir. ¿Cómo que descongelar en el refri? Pero pueden decir, descongelar en el refri, pues simplemente la pasan con tiempo del congelador al refrigerador. Pero para esto hay que planearse muy bien. ¿Por qué? Porque si la pasan el refrigerador al congelador, tarda mucho en descongelarse, pero igual se descongela. Entonces, igual eso lo tiene que hacer la mamá o la abuela o quien sea, con suficiente tiempo. Ya si los agarró tras la cuarta, pues que es lo más común aquí. Y aquí no somos muy buenos para planear el México, digamos así. De repente decimos, voy a hacer cazuela o voy a hacer carne asada. Saca la carne y de un momento para otro la puedes descongelar ahí en la tarja. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y para evitar eso hay que planear bien. Hay que decir, mañana voy a hacer carne asada. Entonces, de una vez voy a ir cambiando la carne al congelador al refri, la noche anterior. ¿Para qué? Para que la mañana ya amanezca descongelada y ya la puedo guisar, ¿no? O la puedo asar o lo que sea. ¿Qué hay que hacer con la tarja? Hay que desinfectarla cada semana también. Entonces, sobre todo, si alguien tiene alguna infección, hay que desinfectarla a diario. ¿Qué tipo de infección? Salmonella, diarrea, vómito y obviamente el COVID y todo lo demás. ¿Para qué? Para que no se esparza más la infección o el poco de infección. Para las esponjas y los trapos. Dígase esponjas, de lavar la losa, dígase trapos para secar el carro o lo que sea. Millones de bacterias viven en las esponjas y no estamos hablando de o esponja. Entonces, dice aquí evitar limpiar las superficies de contacto. O sea, evitar tallar las esponjas. ¿Cómo se puede limpiar las esponjas? Dice aquí, ¿qué hacer? Dice, colocar la esponja durante dos minutos en el microondas. Hasta ahí le debo el corrido a los bacterias. Nada puede sobrevivir al microondas. Todo lo que está vivo hasta ahí le debo el corrido. ¿Por qué? Porque es calor y aparte es, obviamente, que vibración de microondas valga la redundancia. Que eso ya sería otra teoría. No, eso ya sería para física. Y ahorita no vamos a meter mucho en eso. Entonces, al colocarla ahí, obviamente, la calientan. De repente, que se hagan de cuenta que la calentaron la estufa. La desinfectaron, como quien dice. De preferencia, cuando esté húmeda. ¿Por qué cuando esté húmeda? Ahí les va un dato interesante sobre el microondas. Las microondas, que son en realidad frecuencias de radio, o partículas de radio, ando un poco norteado ya. Las frecuencias de radio esas hacen vibrar las moléculas de agua que hay en los alimentos. Así calientan la comida. Si alguien les dice que son radioactivos o que son cosas así que te van a dar cáncer y un montón de cosas, ni caso les hagan. O sea, obviamente, que sí no te vas a poner la mano ahí pegadita al microondas. Porque sí, las frecuencias de radio sí te pueden llegar a provocar daños a nivel celular. Si estás ahí expuesto, ¿no? Ya si la comida la calentaste y luego te la comiste, no pasa nada. Entonces, si alguien les dice, oh, que el horno es muy malo el horno, no, radioactivo, muy peligroso. No le hagan caso a esa persona, ni siquiera sabe lo que está diciendo. Entonces, hay que calentar la costa de húmeda porque la costa de húmeda tiene más agua. Y el agua es lo que está haciendo, las moléculas de agua, las está haciendo vibrar el microondas. Y es lo que calienta en sí. Entonces, las calienta. Y, obviamente, que pues entre más agua, más calor va a generar más rápido el microondas. Y más rápido se van a morir las bacterias. Y reemplazar la esponja cada dos o tres semanas, depende de la frecuencia de uso. Si la usan, a morir más rápido. Y si casi no la usan, a lo mejor es dentro de un mes. Pero lo recomendable es tres semanas máximo. ¿Por qué? Porque se llenan de bacterias. Nosotros no usamos cuatro y decimos, ah, esponja vieja que anda ahí. Ya está toda llena de bacterias, todas sucias. Y no parece, pese a que se vea bonita y todo, ahí está la bacteria. Hay que estarla cambiando igual que se cambian lo que son los guantes quirúrgicos. Úsese y tírese igual las esponjas. Dice aquí, ¿sabías qué? Los cuidados de las toallas y esponjas de la cocina. Dice aquí, las esponjas de cocina deberán cambiarse de una o dos veces al mes. Eso es lo que acabamos de decir ahorita. En la industria de una o dos veces a la semana. ¿Cuál es la industria? Los restaurantes, etcétera. Sobre todo los restaurantes, ¿por qué? Porque no me ocurre algún otro negocio. Los hoteles a lo mejor. Ahorita se me acaba de ocurrir. Que usen mucho, lo que sea, limpiar platos, limpiar cazuelas, limpiar todo eso. Es necesario tener una clasificación de esponjas y toallas, dependiendo del uso. No usen la misma esponja que usan para las cazuelas o lo mejor, que para los platos, que para los cuchillos, que para todo. ¿Por qué? Porque se va a hacer la contaminación cruzada famosa. Y se debe retirar residuos de alimentos con frecuencia durante los procesos de lavado. ¿Por qué? Porque se le van migajas, se le van restos de sopa, de caldo, de lo que sea. Y ahí es comida para las bacterias eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y es importante mantener las secas. La humedad favorece la multiplicación de las bacterias que les digo. Si hay agua y si hay comida, va a haber formas de vida, o sea, bacterias sean vivos. Se deben desinfectar y ya sea con agua caliente o con desinfectante como el cloro. Echarles botitas de cloro o gel antibacteriales pueden echar también, pero no es tan efectivo. Más, decimos Pedro, más mejor. No se debe decir más mejor. Es mejor el cloro. Dice aquí, las esponjas de cocina pueden contener 4 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Entre más grande la esponja, más bacterias. Qué curioso, ¿no? Igual, entre más grande el área, a lo mejor hay más seres vivos. Eso como. El baño. Los baños húmedos, dice aquí. Una bacteria, pues, una bacteria se convierte en mil millones de bacterias en 24 horas. ¿Por qué? Porque tienen un factor de crecimiento geométrico, las bacterias y los virus y todo eso. Uno da origen a dos, dos da origen a cuatro, cuatro da origen a ocho, ocho a dieciséis, luego treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientos cincuenta y seis. Ustedes me entienden, ¿no? Entonces, se van haciendo cada vez más y más y más y más y más. Como una máquina que agarra veada, ya que tiene mucha veada, para pararla es muy difícil. Las barras de jabón, hay que dejarlas secar. Lo que son los jabones esos de baño normales, con una corriente con que nos lavamos. Vamos a decir más. Húmedos transmiten microbios entre personas que lo usan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el jabón ese para lavarnos las manos, que es de barra, es muy común. Que en vez de lavarnos las manos, las estamos ensuciando más con el jabón. Por eso es mejor usar los jabones esos de apachúrale y sale como tipo chapul. Entonces, ¿cuáles jabones esos son? Los jabones líquidos. Los bactericidas, no sirven para nada, como decimos comúnmente aquí. Son muy poco efectivos. Es más efectivo el alcohol, extrañame. Pese a que el alcohol, de hecho ahí lo dice es antibacterial. No solo es antibacterial el alcohol, el alcohol mata casi todo. Virus, bacterias, hongos, lo que sea, casi todo, se lo echa el plato, el alcohol. Y las esponjas, igual hay esponjas en el baño. Y sobra decirlo, está de más decirlo, no, pero no vayan a usar la misma esponja con que limpien el baño para lavar la losa. Porque eso ya sería prácticamente un suicidio, harían la suicidación como dice el meme. Entonces, desinfectala cada semana con cloro y con agua. El baño, las regaderas, hay que desinfectarla una vez por semana. Igual, todo el área de la regadera hay que estarla limpiando. ¿Por qué? Con cloro. Si alguien padece alguna infección, desinfectar casi, casi de inmediato dice. Toca todas las partes de nuestro cuerpo, lo que son los baños, el área de la regadera. ¿Por qué? Porque estamos ahí bañándonos, estamos pisando, estamos agarrándonos aquí, el jabón y todo eso. La regadera se mueve por todas partes. Los cepillos de dientes hay que enjuagarlos con agua caliente por 20 segundos antes de usarlos. Después, se puede sumergir en el histerine o agua oxigenada. El agua oxigenada es esa que se ponía a veces en las heridas y si te caía, o te la ponía, te dolía hasta las chancras, ¿no? Entonces, a ver, perdón, pensé que me había acabado el tiempo. Ya casi se me acaba el tiempo, ahorita voy a continuar. Bueno, entonces, dice aquí y hay que dejarla secar. Bueno, continuando, nos quedamos con el lavabo o lavamanos. Ese igual que todo lo demás, hay que desinfectarlo cada semana. Y aquí se va a desinfectar ese con vinagre y bicarbonato de sodio. ¿Por qué con vinagre y con bicarbonato de sodio? Pues eso nos recomiendan los expertos, ¿no? Igual se puede desinfectar con cloro si no tenemos el vinagre y el bicarbonato. Porque el vinagre, el vinagre, hay que decirlo, huele a flores. Entonces, si no quieren quedarse oliendo flores de perdida con cloro, muy bien, tallarlo y dejarlo ahí que seque. O sea, que sigue las toallas del baño, diferentes para cada miembro de la familia, de preferencia. ¿Cuáles son las toallas del baño? Pues solamente que por las toallas estas, para secarnos las manos, por las toallas también para bañarnos. No se estén secando con la dejo la toalla todos, porque entonces se va a hacer. Aparte de que la toalla va a quedar de dar asco, pues va a ser una fuente de infección. Porque si uno está enfermo, va a enfermar a los demás más fácilmente. Y colores diferentes, ¿para qué para identificar? La toalla verde es de fulanito, la toalla azul es de sultanito y la toalla rosa de menganito. Vaso para enjuagarse la boca, diferente para cada miembro de la familia. No se quieran lavar los dientes con el mismo vaso, por cada vez cuenta que está compartido el cepillo de dientes. Colores diferentes, igual. Entonces, hay que, igual, el verde para sultanito, el rojo para menganito, el milita para fulanito. Y el excusado, o el baño, o el asiento, dice, hay que taparlo cada vez que se jale la palanca. ¿Por qué? Por lo de los aerosoles que se vamos a cerrar. Entonces, si la vas a bajar, primero bájenle la tapa. Así, lo que rebote, toda esa agua suculenta que está ahí, digamosle, que quede en la tapa y no se espalza por todo el aire. Entonces, igual, pues, a caer la tapa, pues, ahí la tapa, pues, va a ser una fuente de infección también. Pero es mejor que quede ahí y que quede por todas partes. Y, obviamente, pues, lo que les decía, se forman los aerosoles. Dice, ¿cómo eliminar los microorganismos? Hay que limpiar y desinfectar. Muy sencillo. Superficies de contacto. Clorox wipes, dice aquí, trapitos de esos que traen ya cloro. Aquí no están haciendo publicidad a la marca, pero, pues, igual, es algo que sí sirve mucho. Si hay que decirlo, hay que reconocer cuando algo sirve. Y esos aparatos, esos trapos o esos clorox sirven bastante. Los juguetes para los niños, sobre todo. Hay juguetes, este, ya de colección y eso, pero eso ya no nos interesa. Aquí estamos hablando de juguetes de lo que ocupan los niños chiquitos. Dice, la tres cuartas parte de la tapera de clorox concentrado en un galón de agua y dejar reposar por cinco minutos. ¿A qué le van a echar? A los carritos, a los cubitos, a los lejos, a lo que tengan ahí contacto los niños. Igual, útiles escolares, igual, manijas de puertas, todo lo que se les pueda ocurrir que puedan estarse ahí tocándose mucho, ¿no? Las manijas de las puertas, obviamente, tenemos que estar abriendo cosas de superficie muy común que haya bacterias ahí. En realidad, dice aquí, el hipoclorito de sodio, principio activo del cloro, o del clorox para la marca, concentrado, reduce hasta un 99.9% los virus que causan enfermedades respiratorias y que están presentes en objetos inanimados, que es propagandón para la marca. Pero es cierto, ¿no? Entonces, el cloro no es necesario que sea de la marca esa, puede ser de cualquier otra marca, cloralex, si se les ocurre. Entonces, pueden utilizarla y es igual, es el mismo concentrado y les sirve para lo mismo, para estar desinfectado. Los juegos y hábitos de la limpieza, pues aquí los tenemos, ya saben, obviamente, bañarse, lavarse las manos, lavarse los dientes, lavarse la cara, peinarse. ¿Por qué peinarse? Porque si andan todos despeinados, todos greñudos, los virus que se pegan al pelo, a la barba y al bigote. Entonces, por eso nos decían cuando empezó el COVID, todos los que andan en barbones, andan en bigotones, rasúrense, mijos. ¿Por qué? Porque aquí en el cochinero de la barba, se les va a pegar todas las bacterias, es más común o va a ser más fácil que se infecten. ¿Qué vamos a lograr con esto? Poderamente mejorar la calidad e inocuidad de los productos. ¿Qué es inocuidad? Es que estén limpios y estén desinfectados. Brindar mayor seguridad al consumir los productos, o sea, al comer. Mejor control, mejor ambiente, mejor imagen. Menor riesgo de contaminación de los productos. Entre más limpios, menos probable es que nos enfermemos y estén contaminadas las cosas. Mayor supervisión, no se está checando todo. Más salud para nosotros y los nuestros y menos enfermedades. Y por último es aquí, no se preocupen, el microbiólogo tiene experiencia y nos va a explicar cómo se va a resolver el problema. Y el microbiólogo se queda nomás viendo así como diciendo, ¿y ahora yo qué hago? Está como el meme del perro, ¿no? Que decía, este, no tengo idea de qué estoy haciendo. Así estamos con los microbiólogos, ¿no? Entonces, eso ya sería todo por el día de hoy, jóvenes. Entonces, aquí voy a esta pregunta ya como reflexión, ¿no? Se las lavó de las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues hay gente que, pues incluso va al baño y no se lava las manos. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque va a ser una fuente de infección muy grande. Entonces, eso sería todo, jóvenes. No se les pase a hacer su resumen, media cuartilla mínimo, para antes del viernes a medianoche. Lo entregan por las días acostumbrados. Pasen un muy buen día. Nos vemos la semana próxima.